Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby por si ustedes todavía no me conocen y les invito a todos ustedes a que se suscriban a mi canal ya que trato de subir más videos hoy en día y bueno, el video de hoy va a ser compras que he comprado para la bebé en términos de ropa, de segunda mano, en caridades, en vintage y les voy a mostrar todas esas cositas que le he comprado a ella así que si quieren ver, vamos a empezar primeramente quisiera aclarar y hablarles públicamente acá en YouTube ya que no lo he hecho en YouTube pero no estoy subiendo videos cada semana como normalmente lo hacía y ya les notifiqué esto por mi Instagram si es que me siguen, les dejo acá abajo mi Instagram personal lo uso un poco más, pero en sí me estoy alejando un poquito más de las redes sociales y tampoco no hago muchos videos por falta de tiempo, motivación obviamente tengo una bebé y requiere 24 horas 7 al igual que me parece que es una tarea y yo empecé con el propósito de hacerlo un hobby entonces por ese simple hecho estoy haciendo mucho menos videos sí tengo algunos videos en mente que les quiero publicar poco a poco cuando tenga el tiempo ya poco a poco lo van a estar viendo en este canal pero por ahora les traigo este de acá y espero que les guste bueno, primero les tengo algo que confesar esta es mi segunda bebé, entonces como ustedes ya saben ya tengo la experiencia cuando viene siendo de compras para bebés en qué invertir y en qué no y yo he decidido no invertir mucho en ropa así es que la mayoría de su ropa es de segunda mano es muy muy poca las cosas que le compro nuevas si es que yo compro, uso la aplicación de Vintage si no han escuchado, es una aplicación me parece en Reino Unido que la gente puede vender sus cosas, pueden ser nuevas o que ya no usan y eso es mejor para el medio ambiente obviamente hay muchas cosas que para los bebés no tienen mucho uso son prácticamente nuevos o simplemente llenen ya con la etiqueta así es que nunca lo han usado y eso es lo que les voy a mostrar un poco de hoy día y aparte de algunas cosas que he comprado en Caridad porque tengo muchas Caridad de cerca donde he encontrado unas cosas muy bonitas y a un muy buen precio así es que, empiezo las cosas que ya lo he usado trataré de ponerle foto para que ustedes vean como le quieran este romper de acá, muy hermoso para verano, primavera es como un body, muy buen material y la marca también es de Jojo Mama Bebe que es una marca un pitoquita acá la compré en Caridad, también venía con su gorrito y estoy segura que no he pagado más de 2 libras normalmente esto cuesta de 15 a 30 libras en la página web y lo siguen teniendo en la página web otra cosa que les quiero mostrar de Jojo y Mama Bebe es lo que he comprado en Vintage tenemos este vestidito de acá mismo material, similar patrón, diferente color este de acá es como para Pascuas que viene con conejitos, florcitas y también con su calzoncito esto ya es como para niña de 6 a 12 meses así es que todavía no lo usa esto lo compré en Vintage con este de acá también era como un pack de 3 cosas y ahí pues te ahorras en el envío porque es de la misma persona solo un envío y pagas por las 3 cosas diferentes 6 a 12 meses también de la misma marca Jojo Mama Bear y finalmente en ese pack también agarré un vestido nuevo de la marca Next si conocen Next me parece que ahora también la están vendiendo por Saga Palabella la vi la última vez en Lima este de acá estaba completamente nuevo obviamente lo he lavado le he sacado la etiqueta y esto es de Next está muy bonito me gustan los colores es un vestido y esto ya está la más grandecita me parece que es para 9 a 12 meses después les quiero mostrar lo que he comprado en caridad tenemos estos de acá que son alcoachaditos muy buenos para el invierno ahorita está haciendo un frío estamos en 0 grados y aparte que está nevando entonces este de acá que es de 3 a 6 meses es grandecito cómodo prácticamente nuevo no sé si lo pueden ver parece que nunca lo he usado y me ha costado 3 libras en calidad también he comprado este otro este es el más caro que he comprado 4 libras esto ya es para más grandecito de 6 a 9 meses muy bonito esto prácticamente nuevo obviamente lo he lavado todo está lavado y acolchadito también lo compré en caridad otras cosas que quiero mostrarles de la caridad son tenemos de verano y también de invierno así es que es un poco mezclado tenemos acá un romper de Next esto me parece que me costó 50 centimos de libra este de acá me parece que fue una libra este es de John Lewis muy buena calidad cuando les hablo de esas marcas a veces ustedes no conocen pero son marcas caras de buena calidad que vale la pena o las cosas son inusuales que normalmente es difícil encontrar en tiendas a menos que inviertas un poco más me gustó este de acá es un jumper con esta parte bien inusual diferente también en caridad como a un libra cincuenta este de acá cincuenta céntimos de Marks & Spencer es una camiseta y acá agarré una mezcla les muestro esto es un set para invierno otoño que también viene con los pantaloncitos y este este de acá es de Tesco o sea no es una marca cara es un supermercado pero me gustó me parece calientito se nota que es segunda mano pero tiene más uso ustedes saben que los bebés a veces se ponen la ropa una o dos veces y ya se crecieron tanto que ya ni le entran entonces este set me parece que me costó una libra el precio es muy bueno porque ahora hoy en día estos cuestan de de doce para arriba si lo compras en tienda entonces me parece que ahorras la bebé se ve muy bonita muy bonitas fotos hemos hecho con sus outfits nadie sabe si es de segunda mano o no y al final estás cuidando el medio ambiente ese acá también es de nex es un vestidito me costó cincuenta céntimos en una calidad luego tenemos otras piezas me parece que me vinieron dos cosas más era un bando un pack de cuatro para navidad en vinted y me parece que todo me costó como cinco libras o sea vino este vestidito de nex que está hermoso que le estoy pensando poner en navidad y también para algunas fotos con su vestidito de mamá nuela por su primera navidad de ahí vino con una pijama que ahorita la estamos lavando acolchadita y también un bolito que dice mi primera navidad parece para cuatro cosas que son muy buenas solamente le va a usar máximo un mes entre comillas porque no lo voy a usar todos los días muy buen precio esta casaquita es a prueba de agua y viento y esta me costó como dos libras máximo en caridad y se nota que está prácticamente nueva es de Madacar en de seis a nueve meses está grandecita ahorita no le va a entrar y eso que está usando seis a nueve meses pero algunas marcas suelen ser más grandes tienen que chequear siempre la marca se le compre en 20 de dos piezas es de Marks & Spencer está bonito como para Pascua viene con sus con sus conejitos y bueno en Pascua hasta acá en abril es primavera y su short y este set me costó una o dos libras como les digo y pueden ver no no maltratado prácticamente nuevo ahora en 20 si tienes que pagar el envío pero el envío es dos tres libras entonces tampoco no es mucho y tienes variación y como les digo es mejor también para el medio ambiente en términos de el uso de ropa en vez de estar rehaciendo tanta ropa o compra y compra y compra pues podemos usar ropa que tiene un segundo uso yo sé que el envío también no es perfecto por el carbón de dióxido y todo el medio ambiente la manera en que transportan pero de cierta manera me parece que es mejor para nosotros por el dinero por el uso por las piezas colores y cosas diferentes que puedes encontrar ahí este de acá es de next ya para más grandecita estamos yendo de 9 12 a 12 meses y este lo encontré en una calidad a 2 libras pueden ver muy bien tenemos un onesie polar con parquitas y el gorrito de un peluche este de acá es de esto me había 12 meses y me costó como 3 4 libras luego tenemos marcas que no son de acá de Inglaterra como les digo segundo uso este de acá me parece que era de suiza o francesa no sé ustedes ya han escuchado parece que es suizo porque todo está en francés es mini AR mini no sé si esa es la marca o qué pero AR mini es un vestidito bien gruesito como para invierno y tiene dulces decoración de dulces y ese acá me costó una libra ya casi terminó obviamente les estoy mostrando las cosas que he estado encontrando estos 2 3 meses por eso tenemos diferentes meses diferentes épocas del año verano invierno de todo porque poco a poco estoy construyendo su guardarropa este es de baby cap es para 3 años pero me parece pequeño para 3 años tal vez le quede al año y medio o 2 años porque la bebe es grande y es un vestidito de jean súper súper bonito y prácticamente nuevo me costó 2 libras en la caridad luego este jean de acá sí es de Suiza es una marca que se llama Polarm o Pirate es un jean azul y este de acá me costó una libra miren hasta lo he lavado pero me he olvidado de sacarle acá el colgadorcito entonces tengo que ver antes que le ponga la bebe ya tengo las últimas cosas que enseñarles este acá es de Next me gustó es inusual y me gusta últimamente todo lo que viene acá con collares sobre todo vestiditos camisas y esto ya es para más grande sitio o sea 18 meses por eso lo ven como más grande esto lo tiene caridad a una libra esto lo encontró Michael viene con sus leggings y su chompita es de Dalmatas de Disney de la tienda de Disney y le costó una libra cincuenta está está muy bueno porque acá sobre todo hace bastante frío cuando es invierno frío 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 luego tenemos como un romper de short de la caridad y este de acá es a ver este de acá es 12 18 meses de Tesco de la marca de Tesco y finalmente tenemos algunas piecitas más de Next estas son mis favoritas les quería mostrar porque cada una me costó cincuenta céntimos la tienda Next es una de mis favoritas para niños siempre le he comprado cosas ahí a Enzo porque me parece muy buen material cuando tienen sus ofertas el precio es económico y obviamente en caridades cuando el precio está incluso más económico es prácticamente regalado cada una de estas piezas me costó cincuenta céntimos de libra que viene siendo dos soles cincuenta y el estado y el material es tenemos polo manga larga ya saben invierno acá azulito esos jeans son muy muy adorables miren esto toda fashion bastareya esto también es de Next como les dije y también tenemos estos jeans de acá que son de Next ya como para primavera y para más grandecitos esto es de doce a dieciocho meses y como les digo prácticamente nueve no están ni sucios tienen mucho más uso y cada uno es cincuenta céntimos de libra bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el video de hoy que les he inspirado a comprar de segunda mano en 20 o en caridades si les gusta la moda díganme ustedes acá abajo cuál fue su pieza favorita qué cosas ustedes han encontrado en las tiendas de caridad y si lo recomiendan y nos vemos en un próximo video chao chao